Buenas noches a todos los que me están viendo, a todas las personas que están en Colombia, en Panamá, en toda América Latina. Los saludo desde la casa más famosa de Colombia, la casa de los famosos. Quiero contarles que hoy estoy muy contento porque recibí un mensaje muy bonito de Ángela. Ángela, una chica que estuvo en el en vivo con Cristina y con Carla, me mandó un mensaje súper, súper bacano. De verdad, Ángela, si ves esto, muchísimas gracias por tus palabras, muchas gracias por eso tan bonito que me dijiste, de verdad que me llegó al corazón y me motiva a seguir haciendo las cosas que he venido haciendo. Ese soy yo, digamos, esa es mi esencia principal. Obviamente acá en el juego uno está condicionado a ciertas cosas, pero digamos que si yo pudiera describir cómo soy yo, el 99.9% de las cosas que he hecho acá soy yo. Obviamente soy un jugador dentro de la casa de los famosos, estoy jugando en una competencia, entonces pues me tengo también que acomodar al juego, pero de verdad muchas gracias por esas palabras tan bonitas, muchas gracias por esa energía. Salúdame a tu hijo, a Luca, creo que entendí que se llama, o Lucas, Luca o Lucas. Gracias, un saludo enorme para Lucas también, si Lucas está viendo esto, un saludo gigante para ti. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, quiero contarles que estoy muy contento porque ha sido un día muy bonito, esta semana ha sido muy bonita para mí. Esta semana la salvación es por puntos, digamos que todos los días hemos tenido pruebas para ganar unos puntos. Hasta el momento yo llevo acumulados 400 puntos, estoy de segundo en la clasificación, digamos, en la placa. El primero es Alfredo, como ustedes saben. En este momento él tiene 660 puntos, yo llevo 400 puntos acumulados, pero lo que me hace sentir contento es que esos 400 puntos me los he ganado en las pruebas. Digamos que hasta el momento no he podido contestar el teléfono, entonces el teléfono ni me ha quitado ni me ha regalado puntos. Entonces, de cierta manera, pues, ha sido solamente por mi trabajo, por mi desempeño en las pruebas. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un programa donde tuviera que resolver y hacer ejercicios como los que hemos hecho acá, de resolver pruebas, de poner a prueba, digamos, el físico, la mente, la suerte, todo eso. Y de cierta manera esta semana para mí ha sido de sentir cada día más seguridad, porque es verdad que yo a veces desconfío mucho de ciertas capacidades que puedo tener. Entonces, esta semana, pues, el lunes, por ejemplo, tuvimos la prueba de conocimiento y en temas, digamos, como de cultura general, historia y todo eso. Me fue muy bien, terminé de primero, entonces, pues, súper contento. Al otro día tuvimos una prueba más física, en esa prueba terminé de cuarto, pero, pues, por poquitos quedo de primero o segundo, pero al final terminé de cuarto. Mis compañeros lo hicieron mejor que yo. Ayer tuvimos la prueba de matemáticas, fue una prueba en la que terminé de primero, así que me siento muy orgulloso y muy contento porque fui el primero en resolver el problema que teníamos que hacer, pero la suerte no me acompañó tanto porque al final, pues, terminé de tercero porque la caja me dio el número tres, entonces, era un poco la suerte y hoy tuvimos una prueba que para mí fue muy difícil en una parte. Seguramente ya vieron la prueba, pero la prueba era, teníamos que desamarrar una llave inglesa, creo que se llama así, llave inglesa, que es de esas llaves que por un lado tiene una tuerca y por el otro lado tiene como unos piquitos para los tornillos. Teníamos que desanudar una cuerda, sacar esa llave y con eso teníamos que sacar un tornillo de un tubo que era como así, entonces teníamos que hacerle así hasta que salía el tornillo y dentro de esa caja había cinco juegos de llaves, o sea, cinco cosas con muchísimas llaves y teníamos que encontrar la llave que abriera el candado. Ahí me demoré un poquito, pero tampoco mucho porque al final busqué la llave que se ajustara más al candado y la encontré y dentro de esa caja teníamos tres bolas y teníamos que hacerles como fuerza para que llegaran a una, era como una tabla empinada y se tenían que meter a los huequitos. Amigos, eso me costó muchísimo tiempo, ahí fue donde más tiempo perdí porque de verdad parecía, las cosas en televisión a veces se ven muy fáciles, pero cuando uno lo va a hacer no es tan fácil y pues para mí que yo nunca hago ese tipo de ejercicios pues es más complicado pero yo no me dedico a ese tipo de cosas, entonces mis compañeros de cierta manera son competidores de otros programas, van a triatlones, van a, practican crossfit, entonces de cierta manera siento que están más acostumbrados a competir a nivel físico, pues yo no, entonces para mí todo esto es un poco nuevo. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura, además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.